Veemente Dios de una raza de acero, automóvil ebrio despacio, que piafas y te estremeces de angustia, tascando el freno con estridentes dientes, formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llama y de aceites minerales, hábido de horizontes y presas siderales, yo desencadeno tu corazón que golpea diabólicamente, desencadeno tus gigantescos neumáticos para la danza que sabes danzar en los blancos caminos de todo el mundo, aflojo finalmente tus metálicas riendas y con voluptuosidad te lanzas al infinito liberador, ante el ladrido de tu gran voz he aquí al sol que se pone a perseguirte veloz, acelerando su sanguinolento latido en el horizonte, mira como galopa al fondo de los bosques allá abajo, que importa mi bello demonio, estoy a tu merced, préndeme, préndeme, sobre la tierra ensordecida, aunque vibre toda de ecos locuaces, bajo el cielo cegado, aunque lleno de estrellas, yo voy exasperando mi fiebre y mi deseo, azotándolos con grandes estocadas, y de vez en cuando alzo la cabeza para sentir sobre el cuello, el blanco apretón de los brazos locos del viento, aterciopelados y fresquísimos, son tuyos esos brazos fascinantes y lejanos que me atraen, y el viento no es más que tu aliento abismal, o infinito sin fondo que con alegría me absorbes, ah, ah, de pronto veo molinos negros, desconjuntados, que parecen correr sobre las alas de tela vertebrada, como sobre piernas dilatadas, ahora las montañas están por arrojar sobre mi fuga, mantas de soñolienta frescura, allá en esa curva sinuosa, montañas, mamuts en monstruosa tropa, que pesada trotáis, enarcando vuestras inmensas grupas, eos aquí superadas, envueltas por la gris madeja de las nieblas, y oigo el vago resonante ruido, que estampan en los caminos, las fabulosas botas de siete leguas, de vuestros pies colosales, oh, montañas de frescos mantos turquíes, oh, hermosos ríos que respiráis dichosamente al claro del húmedo, oh, tenebrosas llanuras, os dejo atrás al galope sobre el monstruo, oh, tenebrosas llanuras, os dejo atrás al galope sobre este monstruo mío enloquecido, estrellas, mis estrellas, escucháis a precipitación de sus pasos, oís vosotras su voz que la cólera parte, su voz que estalla, que ladra, que ladra, y el tronar de sus férreos pulmones derrumbándose sobre precipicios interminablemente, acepto el desafío, oh, mis estrellas, más rápido, todavía más rápido, y sin descanso ni reposo, suelta los frenos, no puedes, apriétalos pues, que el atir del motor se entuplique sus revoluciones, hurra, no más contactos con esta tierra inmunda, por fin me separo, y vuelo ágilmente, sobre el embriagado río de los astros, que se hincha en creciente, sobre el gran lecho celeste, espero que les haya gustado este poema titulado, el automóvil de carrera, del autor italiano y fundador del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, de cuya vida y obra hablamos en este canal, dejo el link en la descripción de este video, denle pulgar arriba, suscríbanse a mi canal, y activen la campanita, para notificarles, que subí un nuevo video, les mando un fuerte abrazo.